Para mí contigo Es el camino más directo Para eso Sentir que sueñas Mientras te beso y las manos Te perdió Por ir contigo Se a pegar en una estrella Hasta el espacio Es siempre agármeme Por eso solo Me tu hablar Que no hay espacio Por su amor Se a pegar contigo Es conocer la dimensión Que tiene un versículo Sentir que van a mor Y al mismo tiempo Conocer el universo Dormir contigo Con tu cabello Encomodado aquí en mis brazos Y el texión verlo que me brinda Tu regazo De maravilla Dormir contigo Dormir contigo Con la ilusión de que me suelta de mañana Con el calor y un odio La ventana Fue olor al sol Con el calor y un odio En mis brazos Y el texión verlo que me brinda Tu regazo De maravilla Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Fue al maravilla Su amor Dormir contigo 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 Dormir contigo